Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, estamos todos los días en directo en Twitch, recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción para que no os perdáis ningún directo. Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram, así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción. ¿Qué pasa muchachos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver los nerfs y buffs que se vienen próximamente a Rainbow Six. No sé si esto se considerará el parche de Mid Season, imagino que sí, y bueno, de momento no vemos ningún cambio hacia Melusi ni hacia Goyo, pero bueno, una vez visto eso, vamos a profundizar un poquito más en las notas del parche y os explico rápidamente. Y bueno, por aquí las tenemos, vamos a ver qué tal, qué han cambiado, qué han subido, qué han buffeado, qué han nerfeado, vale, nerf, empeorar, buff, mejorar, para la gente que todavía está ahí un poco que no sabe el palabrerío que se usa aquí en el gaming. Y bueno, vamos para allá. Mencionar, chicos, me podéis seguir por Insta y por Twitter, ¿vale? Que estoy últimamente publicando en Twitter bastantes memes y en Instagram estoy siempre dando información de cositas de Rainbow Six y de mi vida que siempre es bien saber. Así que nada, bueno, nos ponen un resumen de lo de siempre, ¿no? Del win delta, ¿no? Del pick rate, o sea, de lo que se gana con cada gente, bla, bla. En el caso, que As está completamente fuera de lugar, como siempre, a ver si la nerfean, que no va a ser el caso, y Glass está en la mierda absoluta, así que lo buffearán en algún momento. Y es posible que a Monty le hagan algo en algún momento. Aquí hay un barullo de personajes que no nos interesa y luego, bueno, por aquí leís que parece que está fuerte, bla, 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 y Thermite que se ha quedado en la mierda, ¿vale? Estos defensores, Melusi, que como ya sabéis la van a nerfear porque es de los defensores más fuertes actualmente, y bueno, Valky que sigue estando bastante fuerte, pero es complicado hacerle un nerf. Y bueno, por aquí pues lo mismo, un jaleito, ¿vale? Así que nada, vamos a ver los cambios, bueno, lo de los baneos, ya sabéis, Thatcher, Jackal, Blackbird y Monty son los más baneados en ataque. Ok, luego seguido de Flores, curiosamente, Okie, y luego los defensores, como no, Mira y Melusi, que son los más bestias, sin lugar a duda. Luego Valky, Kaif y Glass, creo que Kaif ha adelantado a Glass, otra vez Glass estaba más abajo, lo cual me alegra porque así no la tocan y que noto que era mi Calvita, que es mi personaje favorito. Bueno, vamos para allá. Agentes, Ace, ¿qué le hacen a Ace? Chicos, muy sencillo, le sustituyen los botes de Uva por una Claymore, la Claymore se la quitan a Thermite, ¿vale? Luego lo veremos. Así que la Claymore de Thermite pasa a manos de Ace y Ace pierde sus botes de humo. Esto es un nerf, ¿ok? Porque Ace antes lo podías usar mucho para tirar los humos, cortar, por ejemplo, de hecho hay una Strat que de hecho voy a subir mañana, ¿ok? En el cual explico cómo usar los botes de humo con Ace y, o sea, que hay que usar los botes de humo con Ace y ahora no va a tener sentido cuando metan el cambio porque no tiene humos, pero bueno, no pasa nada, tampoco es algo indispensable. Pero bueno, se usaba mucho, pues eso, tiras un humo, tiras el Ace y así no ven dónde cae la carga y demás y no te la pueden romper en algunas situaciones. Así que, bueno, es un poquito un nerf, la verdad. Y luego por aquí hay un mini-booth, ¿vale? Que es que el Selma destruye el espejo negro, no sé hablar. Y dice que, bueno, que el cambio está destinado a Caswell, que el cambio está destinado a mi abuela, da igual, el caso que ahora rompe los espejos negros, que antes se quedaba como medio roto y aún se podía seguir usando. No sé, yo esto lo veo un poco innecesario, al final rompías prácticamente el espejo. Sí que es verdad que para poder pasar y tal es una faena, pero bueno, entonces por aquí tenemos un buff, ¿vale? Y por aquí tenemos un nerf, pero bueno, en término general yo diría que es un nerf hacia Ace, pero bueno, tampoco es un infierno, ¿ok? Jackal, también más nerf. Se reduce la capacidad del cargador del fusil grande, ¿vale? De 30 a 25 y, bueno, más unas balas, ¿vale? Pero, o sea, ya sabéis, una bala, la de la recámara, bla, 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 bla. Bueno, a 25 balas, se le baja el cargador. Y luego se reduce su daño de 46 a 42. Esto imagino que estará también pensado porque ahora va a salir el Elite Jackal, cuando sale un Elite se mainea más ese personaje, entonces suelen nerfearlo, generalmente cuando sale un Elite nerfean al personaje. Así que bueno, este es el cambio. Está bien porque realmente las dos armas que tiene Jackal, la C7 estaba bastante por encima de la PW y ahora pues está un poquito más equilibrado. Puedes elegir que te renta más y llevar Akog con la C7 o si llevar a lo mejor el Shufu que hace más daño y tienes más cadencia. Ahora parece que el Shufu de Jackal va a coger más importancia. ¿Es un nerf? Sí, pero tampoco es en infierno. No es un nerf como el que dice una Jägger, por ejemplo. O bueno, el que le vuelven a hacer a Jägger. Este sí, nerf a Jägger. En mi opinión, a ver, mi opinión es necesario porque está muy fuerte, el personaje está muy fuerte, ¿vale? Ahora os digo qué le hacen. Pero por otro lado, también es verdad que es un poco absurdo nerfear lo que han nerfeado, ¿vale? Os digo, se reduce la capacidad del cargador de su rifle de 30 balas a 25, ¿vale? Le hacen lo mismo que a Jackal y por otro lado se aumenta el retroceso vertical de su arma, ¿vale? Obviamente del fusil. Lo podéis usar a escopeta ahora. Pero bueno, le aumentan el retroceso. Esto lo veo bien porque es que realmente es un arma que hace falta cero de habilidad para manejarlo. O sea, es el personaje más fácil de manejar en defensa, sin lugar a dudas. Y lo de las balas, pues bueno, sin más. O sea, pues ok. ¿Qué pasa? Que es que se va a seguir piqueando. O sea, la idea es que se use más agua a Mai, que haya un poquito más de cambio. Incluso que hayan puntos que te vengas sin Jägger. Pero es que es ridículo porque Jägger es necesario en todas las defensas del juego. En absolutamente todas. Con lo cual, por mucho que no nerfeen, se va a seguir piqueando. Porque el punto fuerte de Jägger es su habilidad. Y aunque le nerfeen la habilidad, se seguirá usando. Porque el poder para el flasher o el poder para el frags es que es súper importante. Entonces es un poco... es un poco absurdo. Yo lo que haría antes de nerfear a Jägger es intentar sacar un personaje nuevo que sea anti-Jägger. Rollo, pues sus granadas no son afectadas por Jägger y por Guamai. O yo que sea alguna mierda así, ok. O lo que haría sería buffar un poquito más a Guamai. Pero claro, si buffas a Guamai, igual te juegan Jägger y Guamai. Y ya no puedas una granada ni aposta. Entonces es complicado, es complicado. Habría que meter quizás un tercer personaje o no sé. Habría que ver ahí porque es complicado balancear esto. La verdad es que no culpo a Ubi de este cambio. En plan de decir, no, no me gusta. Es que es complicadísimo balancear a Jägger y a Guamai. Pues bueno, pues ahí está el cambio. Y bueno, el de Tachanka se viene, vale. Tachanka le hicieron el... Es que fijaros, estos son todos buffs, ¿vale? No hay ningún nerf aquí, tengo entendido. Tachanka le hicieron el rework. El rework fue un nerfeo del laberno. O sea, igual para competitive rango alto está bien. Pero para jugadores normales, Tachanka el cambio que le hicieron es un nerf. Porque antiguamente con Tachanka, pues podías hacer respawn, por ejemplo, con él. Y estaba súper fuerte. O sea, hacer respawn antes con Tachanka era lo mejor que podías hacer. Era el mejor personaje para hacer respawns. Ahora, pues no se puede hacer nada con él. Más que tirar unos fuegos que hacen cosquillas. O sea, que es un poco ridículo. Tiene un arma que es una basura. Porque la DP es una castaña de arma. Las cosas como son. Por mucho que Tachanka sea Dios, es lo que hay, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Pues el lanzador Sumika. Que, por cierto, también dentro de poco he preparado un vídeo. En el que hago un respawn con este gadget. Igual, pues ya no va a servir, ¿vale? Porque le van a modificar cómo funciona. Entonces, igual el respawn que publicaré dentro de un par de días, en un vídeo de spots, no va a tener sentido. Así que, bueno, estás al tanto y me lo ponéis en los comentarios. Y dices, en mi web, es de por los cambios. Así que, bueno. ¿Qué le hacen? Aumenta la capacidad del cargador de 5 a 7. Creí que tenía 6 en lugar de 5. Pero, bueno, tiene más balas por cargador. Aumenta, no sé si eso significará que tenga dos balas más. No lo sé. Igual no, ¿eh? Ni idea. Aumenta la duración del disparo de 5 a 7 segundos. Esto está bien porque es que era ridículo lo que duraba. Pero, claro, es que tiene muchas balas. Entonces, ojo, cuidado, ¿vale? Se reduce el tiempo de detonación de 1 segundo a 0,75 segundos. Esto está bastante guay porque explota mucho antes la carga. Eso, imagino que dará menos pie a rebotes. Pero no lo sé. De momento está mejor, ¿vale? Es bueno que explote antes. Aumenta el área de alcance de 1,7 a 1,9. Esto está de lujo. Más radio para el fuego porque es que es ridículo el radio que tenía. Es que podías esquivarlo de un salto si me apuras. Entonces, eso está bien. Aumenta la distancia para empezar a caer de los proyectiles de 8 a 20 metros. Es decir, que ahora llegan mucho más lejos. Pues bueno, sin más. Esto es un poco lío porque hasta que te vuelvas a acostumbrar. Pero bueno. Aumenta la velocidad de los proyectiles de 20 a 30 metros. Bueno, es que no sé si está bien traducido. Pero vamos, entiendo que van más rápido los proyectiles. Si te dice que aumenta la velocidad, pues eso. Van mucho más rápidos, ¿ok? Van como Grefg por una autopista aproximadamente. La DP-27. Se reduce el tiempo para usar la de 0,9 a 0,65. Es decir, que apunta. Yo entiendo que es que apunta más rápido. Menos mal. Porque es que es un arma que no vale para nada. Se reduce el tiempo para dejar de usar la de 0,42 a 0,30. Es decir, que deja de apuntar más rápido. Es decir, que tiene como una especie de mini-asa angulada. ¿Ok? Y ya está. Porque luego te dice que esto va... A ver. Está guay. Sigo pensando que la DP no va a ser el arma que se use con Tachanka. Yo seguiría usando su fusil normal. Porque el problema de la DP es la cadencia que tienes. Pero claro, si le subes la cadencia es que te cargas el arma. Entonces, o sea, la vuelves brutal. Entonces, ahí, ahí. Usad lo que queráis. Al final, la DP es para jugar super ancla. ¿Ok? Y apuntando con ella. Pero bueno, le daremos un try. Jugaremos Tachanka cuando la dan el cambio. A ver qué tal. Luego, Thermite. Lo que os he dicho. Se sustituye a la Climor por botes de humo. Y ya está. Esto es todo el cambio para Thermita. Pues sin más. Hombre, ahora Thermita está un poquito más fuerte. ¿No? Porque se puede meter con el humo. Bla, bla. Puede plantar. Está mucho más guay un Thermite con humo. Además, a mí personalmente me gusta más Thermite que Ace. Aunque Ace sea mejor, en grosso modo, por armamento y demás. Pero bueno, mi Thermite es mi Thermita. Quiero mucho. Así que bueno, ahí está. Gracias a Thermita subió a Platino la primera vez. Porque a mí me Thermita. Entonces, Thermite te quiero. ¿Vale? Y luego, el no equilibrio de armas. Que es un poco una tontería. No os preocupéis. No os asustéis. No se aplica a los defensores. Imagino. No sé si lo pondrá por aquí. Pero intuyo que no se aplicará a Aruni esto. ¿Vale? Entonces, los DMR. ¿Qué son los DMR? Los disparos de pim, pim. De uno a uno, ¿vale? Se elimina el acceso a los aumentos 1x0. 1x0. Sí. Los aumentos cortos. Holográfica. Reflex. Ya no tienen esas minillas. Se les da a las minillas 1,5x2 y 2,5. Por ejemplo, el fusil de Blackbird. Creo recordar de Flores y de... Bueno, el fusil de Blackbird sí. Pero el que tiene Flores creo. Porque el de Blackbird creo que sí. No tiene ni minilla 1,5x2 ni 2,5. Creo, ¿eh? Estoy así diciendo de memoria. Ahora sí tendrá esas minillas. Y las que no tendrán será la Olo, la Reflex, bla, bla. ¿Vale? Y luego, pues, si te compras un personaje que viene con el DMR. Le van a ponerla por 3 por defecto. Es lo suyo. Los DMR se juegan con mirilla por 3. A no ser que yo que sé. Que déjate de alguna cosa rara. Pero bueno. Ahí está, ¿vale? Simplemente que ahora todos los DMRs van a tener miras largas. Lo cual, pues, ok. Porque se usaba la por 3. Pero bueno. Ahí está. Así que nada. Espero que os hayan molado los cambios. Más o menos yo creo que me he explicado bien. Espero que os gusten. Mañana subiré una estrategia. Que os va a molar muchísimo. Una estrategia con Glass. Y próximamente, ya sabéis. Partidas, spots. De todo. Y por cierto. Dentro de poco también voy a empezar a... Bueno. Estoy hablando con un editor. Para empezar a editar mucho más los vídeos. Que sean mucho más a menos de ver. Y espero que os guste mucho el cambio. Porque es una inversión que voy a hacer al canal. Y espero que os molen. Y nada. Una vez dicho todo eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau.